Siguiendo con la lista de reproducción que dedicamos en mi canal de YouTube a Fundamentos de la Economía, partiendo de mi libro de 2018, La Economía en 100 Preguntas, publicado y editado por la editorial madrileña Nautilus, vamos con un nuevo vídeo de esta lista, concretamente el número 25, con lo cual ya llegamos al cuarto de los que están previstos, que serán 100, partiendo de La Economía en 100 Preguntas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! De alguna manera, junto con otros, lo que se podría llamar como economía post-keynesiana, nos referimos a la británica Joan Robinson, la cual fue una gran crítica de la idea de utilidad aplicada al campo de la economía política. Por eso este vídeo se dedica a tratar de resolver una tautología, ¿es útil todo por lo que pagamos o todo por lo que pagamos es útil? Es decir, ¿qué sentido tiene la idea de utilidad en economía? Vamos a verlo con ella, con Joan Robinson. Vamos allá. La pregunta aquí formulada recuerda mucho a la sentencia famosa de la economista post-keynesiana británica Joan Robinson, que afirmaba en su libro de 1964, Filosofía económica, y no es Baladí el título del libro, Filosofía económica. En algún momento, en esta lista de reproducción, dedicaremos un vídeo a eso que se podría ya denominar filosofía de la economía, pero es que la economía está totalmente atravesada por ideas filosóficas, aunque muchos economistas no sean conscientes de ello, o simplemente lo que ocurre es que dan por sabidas y por definidas las categorías que manejan, sin distinguir conceptos de ideas, pero bueno. Sigamos. Como decía, Joan Robinson afirmaba en su libro de 1964, Filosofía económica, lo siguiente, y la citamos. La utilidad es un concepto metafísico de una circularidad inexpugnable. Utilidad es la calidad en los bienes que hace que los individuos quieran comprarlos, y el hecho de que los individuos deseen adquirirlos muestra que tienen utilidad. Cerramos la cita, continuamos. Aunque la teoría de la utilidad marginal no es en puridad, más que la aplicación del cálculo infinitesimal a la satisfacción que produce el consumo de una mercancía, o vía homo o economicus a la realización de cualquier acción humana, lo cierto es que la definición de Robinson, que es filosófica, ejemplifica la irracionalidad de la utilidad marginal. Gustavo Bueno define la irracionalidad, la metafísica, como el producto dialéctico del choque de ideas racionales incompatibles entre sí, que producen otras irracionales, esto es, alejadas del mundo de los fenómenos de los que parten, y desde las cuales es imposible volver a dicho mundo. La circularidad metafísica inexpugnable de la idea de utilidad marginal que Robinson refiere, entiende que todo lo que sea útil tendrá un precio, y todo lo que tendrá un precio será útil. ¿Pero esa circularidad es realmente inexpugnable? Vamos a verlo. Esto tiene cierta relación con la acumulación por desposesión, ejemplo de apropiación cuya irracionalidad económica, muchas veces por el despilfarro económico que conlleva, trata de racionalizar el hecho de que algo por lo que paguemos sea útil, y por tanto sea útil todo por lo que paguemos. El concepto de acumulación por desposesión ya se encuentra en la parte del tomo 1 del Capital, en que Marx habla del proceso de acumulación originaria. Este fue el proceso de aniquilación de la propiedad privada sobre el trabajo propio, permitiendo el surgimiento del trabajo asalariado, liberando la fuerza de trabajo de los feudos medievales y de los esclavos, llenando el campo y las grandes urbes de proletarios que sólo podían sobrevivir si su fuerza de trabajo era alquilada por un capitalista o por un terrateniente. Al desposeer a los artesanos y pequeños propietarios de sus tierras y del producto de su trabajo, empezó a generarse excedente de trabajo y por tanto de capital, mediante la privatización de los medios de producción. Este proceso histórico, que en algunos lugares duró muchos siglos, desplazó tanto a los gremios como a los feudos, los cuales se encontraban en posesión legal y legítima de las fuentes de la riqueza social. El ascenso de la burguesía como clase dominante, según Marx, se debió a la usucapión forzosa de las propiedades del poder feudal, destruyendo sus privilegios aristocráticos y también destruyendo los gremios y las trabas que estos ponían contra el desarrollo de la libre producción y explotación de la fuerza de trabajo. Así, los caballeros de la industria lograron desalojar a los caballeros de la espada. El proceso de acumulación originaria fue la base para la implantación universal del modo de producción capitalista, que logró que sea útil todo por lo que pagamos y que todo por lo que pagamos sea útil. Por tanto, que la idea de utilidad se haya convertido en central en la ideología de la economía política, tal y como la trató Marx en el Capital, se debe a una serie de procesos violentos que algunos liberales siempre tratan de minimizar. No obstante, el concepto de acumulación por desposesión, que, insisto, ya se puede encontrar en la parte en la que Marx, en el tomo 1 del Capital, habla sobre la acumulación originaria, sin embargo, en el siglo XX fue revitalizado. ¿Por quién? Pues te lo explico. De la misma manera que el proceso de acumulación originaria empezó a conformarse a la par que surgía en las clases burguesa y proletaria, tras el fin de este proceso se dio otro a la par, que hoy es muy común y que fue denominado por el geógrafo teórico británico David Harvey, con el término de acumulación por desposesión. Este modelo supone una continuación de la acumulación originaria, consistente en la mercantilización de ámbitos extraeconómicos, por ejemplo, cultural-antropológicos, biológicos, naturales, etc. La acumulación originaria sirvió para asentar las bases de la dominación capitalista, desplazando al feudalismo. La acumulación por desposesión sirve para continuar ese proceso con un capitalismo ya asentado mediante la financiarización, privatización, redistribución, gestión y manipulación también de bienes y servicios públicos para su capitalización. Por tanto, ¿qué significa que es útil todo por lo que pagamos y todo por lo que pagamos es útil? Pues simplemente significa que todo en acto o en potencia dentro de la estructura moderna capitalista puede ser mercantilizado. Y esa mercantilización puede ser tanto directa como indirecta. ¿Por qué? Porque la modernidad, la estructura económica moderna, abarca prácticamente todo el planeta. Y de ahí la tautología que señala la homenajeada en este vídeo. Joan Robinson Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis patreons, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web www.armesilla.org Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.